La película de Alfonso Cuarón El cineasta mexicano será reconocido con el premio a la trayectoria cinematográfica FIM, que se instituye en este 2018.20 de octubre con una noche inaugural en la que se exhibirá la película El primer hombre en la luna de Damien Sassel, y hasta el 28 de octubre tendrá lugar el FIM 2018. En la fiesta fímica serán homenajeadas figuras sobresalientes del cine nacional e internacional, como el desaparecido realizador michoacano Miguel Contreras Torres, de quien se proyectarán los FIM es El Padre Morelos, 1942, y El Rayo de Sur, 1943, en ambas fue el guionista, director y productor. También se dedicará un espacio al cineasta Dominique Conard, pionero y referente de la animación cinematográfica en Michoacán, proyectando una selección de sus trabajos y el francés Pierre Ryscient, de quien se mostrará la película Cinque Tlapeau, 1982, así como el documental Gentleman Ryscient, 2016, de Benoit Hacquot, Pascal Merigeau y Winsley Ligman. Ramón Ramírez, Relaciones Públicas de Cinépolis, Mauricio Maillé, director de Artes Visuales de la Fundación Televisa, Alejandro Ramírez, presidente FIM, Daniela Misel, directora general del FIM, Annalil Altamirano, directora de Promoción Cultural de Mcine, además de Jorge Eduardo Pascual Rubio en representación del gobierno de Michoacán. También coincidieron que este FIM es el más nutrido en cuanto a contenido audiovisual, se mostrará en competencia y exhibición tanto nacional e internacional, lo que habla que la industria cinematográfica del país y del extranjero está en un buen momento. Se anunció que de entre 800 trabajos inscritos quedaron 93 películas en la selección oficial de competencia en la sección michoacana, 59 cortometrajes mexicanos, 11 documentales mexicanos, 12 obras michoacanas y 11 largometrajes de cineastas de distintos estados de la República Mexicana. En la sección de largometrajes quedaron antes del olvido de Iria Gómez Conchero, Asfixia, de Kenia Márquez, Bayoneta, de Kissa Terrazas, La Camarista, de Lila Viles, La Caótica Vida de Nada Cadic, de Marta, Ernais, Leona, de Isacherem, Luciérnagas, de Vani Cosnoudi, Museo, de Alonso Ruiz Palacios, Las Niñas Bien, de Alejandra Márquez, Olimpia, de José Manuel Cravioto, y El Ombligo de Guedani, de Savizala. El jurado que calificará estas cintas, lo preside la escocesa, Ligne Ramsey, la secundana del Romanski, por Moonlight de Barry Jenkins, ganadora del Oscar, el mexicano Diego Luna, Carlos García Gras, de Estudios Churubusco Azteca, Alfredo Loaesa, del Centro de Capacitación Cinematográfica, Alejandro Pelayo, de la Cineteca Nacional, la francesa Julie Vertex E.G., Becky Probst. Directora del European Film Market de la Berlinale, Patrice Leconte, Jack Kermabon, colaborador del Festival de Cannes, Jason Spingankov, productor de documentales, Michael Rowe, director, Ivan Giroux, del Festival Internacional del Nuevo Cine de La Habana, Leo Suasanto, director de la selección de cortometrajes de la Semana de la Crítica de Cannes. Mientras que a la selección de cortometraje mexicano en línea quedaron 20 cortometrajes, cuyos títulos serán exhibidos desde el próximo 20 de octubre y el que recibe mayores votos, se lleva el premio homónimo. No cabe hacer mención como lo informaron que los ganadores serán considerados como elegibles para la nominación al Oscar. Martín Scorsese restauró enamorada a la FIM Foundation de Martín Scorsese en unión con FIM para hacer posible las funciones especiales de Rosita, 1923, de Ernst Lubitsch, Prisioneros de la Tierra, 1939, de Mario Sofici, y enamorada, 1946, de Emilio Fernández. Esta última, es parte del archivo de Fundación Televisa, y fue restaurada en colaboración con la FIM Foundation. Tributo a Alex Phillips La 16 edición del FIM rendirá tributo al cinefotógrafo Alex Phillips con un programa de funciones especiales de Santa, 1931, de Antonio Moreno, La Mujer de Nadie, 1937, de Adela Sequeiro, Doña Bárbara, 1943, de Fernando de Fuentes, Aventurera, 1950, de Alberto Goult, Subida al cielo, 1952, de Luis Buñuel, Sombra verde, 1954, de Roberto Gabaldón, y El castillo de la pureza, 1973, de Arturo Ripstein, más la exposición fotográfica Alex Phillips, constructor de atmósferas, compuesta por imágenes del archivo de Fundación Televisa, se presentará en el marco del festival. En colaboración con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, el FIM presentará un programa especial dedicado a tres actrices mexicanas que dejaron su marca en Hollywood, Dolores del Río, Lupe Vélez y Katie Jurado. John Bailey, presidente de la Academia, presentará el programa, que incluye, En Caliente, 1933, de Lloyd Bacon, Mexican Spitfire, 1940, de Leslie Godwin's, y Broken Lance, 1954, de Edward Dimitric. Estrenos nacionales e internacionales son 40 estrenos de lo mejor de la cinematografía nacional e internacional que se mostrarán, Perfectos Desconocidos, de Manolo Caro, Sonora, de Alejandro Springal, Rencord Tatuado, de Julián Hernández, Chivas, de Iván López, y Mi Pequeño Gran Hombre de Jorge Ramírez Suárez. Las cintas extranjeras son, Colette, de Wild Westmoreland, Enquerre de Stephanie Brissé, Climax de Gaspar Noé, The Happy Prince de Rupert Averitt, The Old Man y The Gun de David Lowery, Todos los, Saben de Asghar Farhadi, Beautiful Boy de Félix Van Grubeningen, The Eyes of Four Sunwells de Mark Cousins, The Front Runner de Jason Reitman, The Wild PR3 de Nuri Vilge Seyland. Y, Soplif Desiro Casucoreda, ganadora de la Palma de Oro y del Festival de Cannes. También se exhibirá un programa del cine mexicano de los años 70, Mecánica Nacional, 1971, de Luis Alcoriza, El Principio, 1972, de Gonzalo Martínez Ortega, El Rincón de las Vírgenes, 1972, de Alberto Isaac, La Pasión según Berenice, 1975, de Jaime Humberto Hermosillo, Canoa, 1975, de Felipe Casals, Los Albañiles, 1976, de Jorge Fons, y En Lugar sin Límites, 1977, de Arturo Ripstein. En el programa especial premio Jim Vigo, están las historias Seguera Sade de Jim Bernard Morlin, y Naif Masjarte Jan González, con la presencia de ambos realizadores. Finalmente se informó que lo mejor del film, 2018, llegará a la Ciudad de México a través de Cinépolis del 2 al 8 de noviembre y continuará en Cineteca Nacional, 3 y 4 de noviembre, Centro Cultural Universitario, 9 al 11 de noviembre.